Gracias señor Presidente, compañeros y compañeras legisladoras, quiero compartir mi simpatía con lo que ha dicho la diputada Lauricel Castillo y no quiero por supuesto que hablar de cuestiones que no han ocurrido, pero en la lógica del señor Presidente, que lo he dicho varias veces en esta tribuna que no quiere asumir su papel de jefe del Estado mexicano, no sé por qué, a mí me parece que es muy honroso que es una distinción, que no hay un solo mexicano que no quisiera tener, ser jefe del Estado mexicano lo que implica tener una grandeza y generosidad para gobernar para todos, sin distingo de partidos ni de religiones, ni de credos, ni de ningún tipo de situaciones que nos hace diferentes el Presidente no ha querido tener esa actitud, ha renunciado una y otra vez y el comentario de Lauricel viene en esta línea, porque yo entiendo que en la legislatura pasada se cometieron dos aciertos, el primero fue evitarle al Presidente a que acuda a la Cámara de Diputados a rendir su informe al Congreso de la Unión, a rendir su informe anual, que era una ceremonia republicana donde el Presidente acudía e informaba la soberanía de la República y por conducto de la soberanía de la República al pueblo de México. Cometieron el acierto de decirle, pues no vayas porque frecuentemente, y es el primer Presidente en la historia reciente de México, que no acude al Congreso, nos manda estos informes ¿Cómo me fue en Naciones Unidas? ¿Cómo me fue en el Vaticano? ¿Cómo me fue en San Diego? ¿Cómo me va mis relaciones con América Latina? Lo tiene que hacer por estos informes porque está negado acudir al Congreso de la Unión Y el segundo acierto de la legislatura anterior fue también evitar que el Presidente pida permiso para sus viajes al exterior. Lo hicieron porque la verdad, antes se ocupaba mucho tiempo de los diputados o de los senadores o de la Comisión Permanente, el analizar las razones de cualquier viaje. Y en ambos casos el Presidente lo ha tomado por otro sentido. No quiere saber nada del Congreso. Son comunicados por medio de un oficio. Son ceremonias paralelas. Mientras no ocurre el informe en el Congreso, el informe se da en el Auditorio Nacional o en el Congreso de los Estados Unidos, donde acude a dar un informe de cómo está la situación del país. Y en materia de política exterior es lo mismo. Porque como no tiene ya la obligación de que solicite licencia para acudir a sus encuentros internacionales, el señor Presidente hace con ellos lo que francamente le parece. Yo creo que es el momento, amigas y amigos de la legislatura permanente, que conviene revertir esos dos temas, que conviene avanzar ahora que está de moda el asunto de la reforma política, en corregir estas cuestiones, regresar al Presidente a querer un informe al informe al Congreso de la Unión y exigirle que pida permiso para sus viajes al exterior. Me solidarizo pues con las preocupaciones de Lauritzel y les invito a que lo hagamos todos. Muchas gracias. 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 Gracias.